Ahí está grabando y ahora hay que compartir. Muy bien. Bien, buenas noches para todos. Hoy 10 de agosto del año 2020. 10 del 8 del 2020. Aquí estamos cerrando el ciclo de charlas del convenio del MEC con la UDELAR y con la FUA. A mí me tocó la parte de brindar clases de ajedrez de perfil más académico y nos hemos dedicado estas ocho sesiones, que en realidad fueron nueve porque yo ya he arrancado con el tema, a tratar el tema de la estructura de peones. Yo había insistido siempre que nosotros debemos aprender a leer estructura de peones. Como ustedes saben bien, la estructura de peones es un idioma que nos manda muchos mensajes, lo hemos dicho muchas veces, nos manda los planes, las ideas que tenemos que jugar, etcétera, etcétera, y etcétera. Que está mal dicho, porque en realidad se debe decir etcétera una sola vez, alguien que busque en el diccionario el porqué, etcétera, qué significa, qué significa y lo demás. No se puede decir tres veces y lo demás, y lo demás, y lo demás. Eso para que ya vayan sabiendo y agregamos un poco de ajedrez integral y cultura para todos. El otro detalle es que la semana pasada tuvimos viendo una serie de partidas en relación a la mayoría de peones tres contra dos en el flanco alejado. Y habíamos hablado de, vimos varios ejemplos muy interesantes, donde le tocaba triunfar a las piezas que tenían el tres contra dos en el flanco alejado. Recuerdo, a ver si alguien me escribe, voy a buscar en el chat ahí, qué partidas vimos. Me encantan hacer estas preguntas porque ya nadie se acuerda, pero tenía que decir algunas partidas. A ver, a ver, a ver, partidas vimos. Si no, tengo que salir a buscarlas. Yo me acuerdo de una, me acuerdo de dos. Una que la vi muy rápido, otra partida a nivel nacional. Después, había algunos ejemplos míos más por ahí, pero que no los mostré. Una de Petrosian, vimos. Vamos a ver. Vamos a ver si era de Petrosian o no la que vimos. Vimos Mariel Capablanca, Bausadiano, Smidlow, Sabó. Y yo no sé si llegamos a ver Jorge Antollín. Y había dos partidas mías más que no las mostré para no... Bausadiano, exactamente. Había una de Smidlow y había una de Capablanca. Correcto. Smidlow, Sabó, lunes pasado. La de Spinoza, la de Spinoza con Petrosi, con Yusufo, era con el peón, con el rey, con el peón en sexta. Peón Torre en sexta fila. Esa era una de las partidas que vimos. Bueno, ahora delante de sus ojos ustedes, díganme si tienen la partida Yates-Alequine. Jugada, creo que en la Haya, 1925. Digan que sí, a ver si alguien dice que sí. Tengo el chat acá. Me dicen que sí. Sí, ya tengo dos Y, con eso ya me alcanza. Entonces, hoy vamos a ver lo que llamamos el antídoto para la mayoría de tres contra dos. Voy a pasar una partida anterior. A ver si se ve, supongamos, esta partida. Esta partida, voy a dar vuelta al tablero. Una cosa así. Sin apurar mucho, una posición así. ¿Qué partida tienen delante de los ojos ahora? Mislof-Savo. Perfecto. Ahí está. Mislof-Savo está perfecto. Entonces, nosotros acá observamos esta mayoría tres contra dos muy avanzada y que hay un peón candidato a este lado. El antídoto para esto lo vamos a ver en la partida que voy a cambiar ahora. que el primero que encontró el antídoto o que por lo menos nos inspiró, aquí estoy con la partida Yates-Alequine, fue el mismo Alequine. Voy a girar el tablero porque si quiere girar el tablero, si no quiere, esto es así. Ahí está, giró el tablero. Muy bien. Ya está todo ahí. Ya tenemos este Yates-Alequine. Y nosotros, ¿qué encontramos en esta posición? Díganme cositas. El reglamento de esta posición es el famoso tres contra dos, cuatro contra tres, distribución desigual de peones. Cosas que vemos aquí en esta posición. Si alguien ve algo, si no ve nada, digan no veo nada, no pasa nada. Ajá. No vemos nada. Por ejemplo, puede ser... Veamos que vemos entonces si tenemos un tres contra dos en el flanco alejado, correcto. Pero recordemos que el tres contra dos o el listo nunca resuelve la partida, sino que tiene que haber un montón de factores más. ¿En qué se diferencia posiciones de este estilo con las otras que vimos la semana pasada? Pueden decir que no entienden nada y entonces ya se lo explico yo. Además, piensan el tablero correcto. Desde Minas nos hacen ese comentario. Veamos si de Pando tiene algún comentario también. Pando, ciudad industrial. Ajá. No, no está llegando nada. Los peones avanzados del flanco de rey negro están más avanzados. El desarrollo no se ha completado aún. Exactamente. Tenemos un rey en el centro. Ambos tienen pareja alfiles correcto. Es una posición muy interesante y parece muy rica en movimiento porque tiene una posición de actividad. Están los dos con un par de alfiles. Hay desarrollos que no se terminó. Hay una movilización. Está bien que acá le toca jugar sospecho. Yo creo que debe jugar este... El... Bueno, no importa que juegue. La jugada siguiente del negro va a ser enroque, ¿no? Bien. Este trajo el caballo aquí y este se enrocó y tenemos esta posición. Y acá está lo que queríamos destacar. Hay una mayoría tres contra dos en el flanco alejado a favor de las blancas y las negras hicieron lo que estaba diciendo el Tote Luis. Los peones del flanco rey negro fueron movilizados. Esa es exactamente... Ese es exactamente el antídoto para combatir el avance de la mayoría en el flanco alejado. Hay una frase que le decían Insobis y anoten en el papelito ahí. Agarra un papelito León que dice así. A un ataque lateral se corresponde un contrajuego central. A un ataque lateral se corresponde un contrajuego central. Entonces, de la misma manera decimos que cuando el centro está seguro y controlado, nosotros sí podemos tener un ataque lateral. ¿Se entendió? O sea, con centro abierto no hay ataques laterales. Ahora, si el centro está bloqueado o asegurado, hay posibilidad de ataques laterales. Como se viene una avalancha de peones en el flanco de dama de parte de las blancas, nosotros debemos intentar organizar nuestra movilización de los peones centrales para combatir esa peligrosa avalancha de peones. En las partidas que vimos la semana pasada, en algunas las negras no tenían la idea del antídoto y en otras no tuvieron oportunidad. Recuerdo la de Sabó, Sabó Legre quedó el peón en E7 y no lograba ese peón, no jugó el partido. Muy bien. Manuel, ¿sos de Montevideo? ¿Manuel Escarani? Este sí, de Montevideo. ¿Vende qué barrio? Y acá por Pozitos. Pozitos, me encantó. Pozitos está bien así porque ya nombré a las piedras, las piedras, nombré a Pando, nombré a Minas y entonces ahora Pozitos. Muy bien. Bueno, este muchacho saltó con el caballo al centro del tablero y nadie lo puede acusar allá antes de que esa jugada sea mala. Salta con el caballo al centro, mira el alfil de casillas negras y bueno, pero este muchacho Alequine que jugaba bastante bien a este juego, en el año 21 Capablanca gana, ya era el campeón del mundo porque tempranamente en el mes ganó el campeonato del mundo en La Habana, se lo gana el álcar, pero seis años más tarde Alequine le iba a ganar a Capablanca, o sea que Alequine ya era bastante buen jugador. Alequine desarrolla el alfil, saca piezas y le deja que el otro le coma el alfil si quiere. este chico desarrolló el alfil está terminando el desarrollo le falta conectar las torres y este muchacho Alequine en vez de matar en el centro del tablero que se nos juega peligroso, se puede hacer alfil por D5 y comer un peón a ver los tácticos de la institución. esas cosas ya las habíamos hablado que todas las posiciones están todas muy lindas en la estrategia pero en concreto viene la táctica y te dice si esta jugada se puede esta no se puede ¿no? ¿se puedo hacer aquí peón por y dama por peón? ¿puedo o no puedo? ¿puedo? ¿no puedo? ¿puedo? ¿no puedo? ¿lo hago? ¿no lo hago? ¿ajá? poder se puede la pregunta es si es buena mala regular ah en este juego está muy lindo como habla Bernardo pero es de pensar es lo malo de este juego habría que jugar un juego que no fuera de pensar por ejemplo el ajedrez torre C1 me gusta dice Fernando López pero bueno si peón por dama por peón y torre C1 que tiene ganas de amenazar este truco sospecho yo que el rey va a emigrar y va a salir de ese truco ¿no? bueno acá hay un golpe táctico alfil por F5 dice Fernando Rey ¿no? esta es interesantísima ¿por qué pasa? si cambia dama por dama nosotros hemos puesto las intermedias para que el rey se vaya y luego viene aquí y acá entonces esto es una cosa que todos debemos saber en nuestra mente estas secuencias jugadas cuando llegamos a esta posición debemos evaluar y bueno la evaluación la voy a hacer yo muy breve tengo un par de alfiles con las blancas tengo mejor estructura de peones y estoy dominando una columna abierta que el otro no tiene que pelear pero bueno el peón aislado N5 es todo un problema porque siempre va a tener que estar sostenido por piezas o sea que aparentemente esto no es una buena idea la de aparentemente digo yo la de jugar así sin embargo torre c1 puede ser una jugada más académica igual acá hay que analizar otras jugadas por ejemplo esta es una jugada para analizar y saber un poquitito qué pasa si yo tengo que entregar el peón de allá de de f2 retirar el alfil entonces es interesante también torre c1 es una opción no sé y este tendrá que irse se van las piezas y bueno se puede jugar una posición de este estilo esto también tiene que estar bueno para las blancas siempre porque han tomado la iniciativa bueno hay una serie de jugadas para hacer aquí pero si lo que es interesante es que no se trata de analizar mucho esta posición pero si es interesante que Alekine no entra no entra en secuencias donde se da la iniciativa recordemos que la iniciativa la hemos hablado muchas veces se mide en relación a la cantidad de amenazas posibles que tenemos y la calidad de las amenazas y las fuerzas de las amenazas la amenaza más importante ya hemos quedado que era el hack que después la amenaza te mate después la amenaza la dama después un montón de cosas más el detalle es que el que te toma la iniciativa te está atacando te está molestando y vos tenés que estar esquivando todos los golpes todo el tiempo y aparte hay un derroche de energía para eso hubo expertos en el ajedrez mundial en el arte de ceder la iniciativa a cambio de material que eran este muchacho Korsnoy y ahí está Korsnoy como dice Fernando y Lasker por ejemplo Lasker que eran expertos en la defensa podían ceder la iniciativa y se divertían dando la iniciativa al rival otro que ha hecho cosas parecidas a veces cede mínimamente la iniciativa o cedía mínimamente la iniciativa a veces era era carpo y dejaba que los rivales como que tuvieran alguna oportunidad de amenazar a algo pero después él lo podía resolver cuando quisiera él no quería igualar rápidamente la posición porque si no capaz que le empataban entonces dejaba ciertas tensiones y el tipo lo dejaba emocionado porque tenía alguna oportunidad bueno este muchacho avanzó con el peón E y quiero que me digan qué significa un avance del peón E en esta posición aquí delante de nuestros ojos ¿qué opinan? necesito opiniones de un avance del peón espacio muy bien niño Julio Sosa hay una ventaja de espacio también no hay una cuestión de iniciativa porque es una jugada que amenaza y obliga a que se retire achica el alfil de casillas blancas es verdad muy bien León abre y afloja una diagonal se hizo fuerte en casillas negras y aflojó las casillas se hizo fuerte en casillas blancas y aflojó las casillas negras entonces hay que ver si esa es peligrosa o no es peligrosa por supuesto es una decisión valiente es una decisión valiente pero yo pienso que lo que es importante es que hay un detalle de ventaja de espacio muy importante el debilitamiento de la gran diagonal si hubiera más gente que viniera sobre este punto sobre G7 suponete que todas las piezas ya estuvieran amontonadas aquí capaz que esta torre viajaba para este lado entonces esa jugada puede ser peligrosa porque el alfil se puede poner muy molesto pero no aparentemente no hay oportunidades de que suceden cosas de ese estilo por algunos detalles que maneja este chico alequine que pueden llegar a suceder muy bien este mató el alfil y retiró el otro alfil muy bien correcto ahora que jugarían ustedes con las negras veamos jugadas candidatas voten hay que votar jugadas con las negras la de la mano torre A de 8 muy bien caballo 5 torre A de 8 tan interesante esas dos son las dos jugadas que van pero no sé cuál de las dos hacer primero yo me inclinaría por torre A de 8 porque si no la ve le como la dama no yo traería la torre porque es verdad la torre parece que va ahí pero caballo 5 también es otra jugada que va a ir ahí ah pero si hago caballo 5 directo no no me saltará con dama de 4 no no pasa nada no hay no hay grandes problemas con eso porque yo puedo jugar caballo G5 y el caballo G5 es una jugada también peligrosa vamos a ver que eligió el equine cualquiera de los estaba bien saltó con caballo de 5 parece que amenaza saltar a G4 y amenazarte mate y como sabemos nosotros los que hemos sufrido la fiebre astosa cuando hay algo en peligro se le aplica el rifle sanitario entonces este muchacho mató alfil por caballo y el caballo ese no toma más coca cola bien y al comer de la maca observen ustedes que con los dos cambios de piezas que hubo se fueron un par de alfiles y fueron un par de caballos la posición cambió y hay que reevaluar ¿no? cambió la posición y hay que evaluar de nuevo cómo estamos ¿qué tenemos en esta posición? y entonces todos ustedes que saben muy bien tienen que evaluar la posición según como digo yo ¿todos se acuerdan lo que digo yo para evaluar la posición? ¿cuál es el los ocho elementos que hay que hacer para evaluar una posición? a ver a ver vamos a evaluar ¿qué hay que hacer para evaluar una posición? no me van a escribir a mí bueno me voy al teclado ajá rey dice actividad bien yo les voy a escribir acá ahí está el iraceden el que no sabe de qué se trata el iraceden puede decir alguien que no ahí está muy bien el iraceden estaba vinculado la i estaba vinculada a está vinculada a iniciativa muy bien la r está vinculada a alguien lo escribió por ahí al fernando rey a la seguridad del rey la primera a ya lo habían escrito por ahí estaba destinada a la adjetividad de las piezas la c está vinculada al la c es una palabra más importante de nuestro ajedrez cada jugada que se hace uno tiene que estar pensando en el centro todo el tiempo y entonces después viene la e la primera e significa no sé no me acuerdo e de estómago porque tengo hambre puede ser en rock espacio es la otra e la e es de un de un tema nuevo que estamos tratando nosotros acá que no habremos hablado las últimas nueve clases estructura de peones estructura de peones después viene la otra el ira c la d es de desarrollo la otra e es de espacio y por último el material porque nosotros no somos materialistas claramente no somos materialistas porque nos gusta el ajedrez porque si quisiéramos hacer dinero lo haríamos con otra cosa no con el ajedrez eso lo tenemos todos muy claro de acuerdo ni con la docencia ni nada por el estilo sé que hay algún docente por ahí entonces nosotros no somos materialistas estamos pensando todo el tiempo en las cosas más importantes que están incluidas a la iniciativa y a las cosas dinámicas como la actividad de las piezas y bueno hay unos conceptos posicionales importantes por ejemplo como el centro y la estructura de peones correcto los ataques al rey ya los vimos bien dentro de estos análisis nosotros podemos decir que las negras tienen más espacio que las negras dominan el centro y que tienen una mejor actividad de las piezas una mayor perspectiva en la actividad de las piezas observen si comparan un alfil con un alfil la dama contra la dama y las torres contra las torres se van a dar cuenta de esos detalles claro una dama es mejor que la otra un alfil es mejor que el otro entonces la posición es mejor es dominante la posición de las negras ojo miren que sigue estando pendiente el peón C que es el peón candidato de las negras de las blancas perdón pero hay una cuestión de otros elementos que no van a permitir que ese peón vaya muy lejos porque tenés que atender que hay una avalancha de peones centrales que se vienen recuerden que inclusive hay muchas ganas en algún momento de meter algún lío con ese peón cuando se vayan algunas piezas ese peón se puede poner peligroso puede montarse un ataque al rey y aparte este elfil lo veo muy pobre y no lo veo pobre que no tenga dinero porque si no estarían como todos nosotros sino pobre de actividad las piezas ¿de acuerdo? este muchacho que se llama Frédéric le decían Fede en el barrio puso la dama aquí y bueno yo creo que hay que traer una torre al centro si yo jugara el ajedrez traigo una torre al centro y el otro trajo las torres romanielas y la ubicó en la columna central ahora sucede una cosa rara y es que este muchacho Alequine cambia una torre que a mí me sorprende ¿por qué? porque hace un abandono de la columna abierta y invita a que la torre de este chico se mueva o come con la torre o come con la dama y es interesante porque los abandonos de las columnas nosotros los tenemos prohibidos no te digo más que 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 el contacto personalmente pero son a considerar cuando uno hace un torre por torre y largaste la columna hay que estar muy atento el asunto es que esa columna no tiene un gran valor momentáneamente porque no hay ninguna entrada en séptima importante entonces sospecho si come de torre a ver si hay algo acá si come de torre sospecho yo que la mano debe venir o bien de jugar con E3 y meterle un lío ahí o bien de jugar con F4 y meterle después un lío con E3 entonces no me queda muy claro cuál de las dos sería es un problema de Alekine eso no le podemos preguntar a Alekine porque el 24 de marzo del 46 ya no está con nosotros presencialmente pero bueno ya te comió de dama yo me imagino que si Alekine te hacía torre por torre o decir yo qué hago como de torre y como de dama como de torre y como de dama no de torre si come de torre me juega este si come de dama me juega esta otra entonces bueno al final uno termina haciendo una jugada y después termina perdiendo igual hubiera perdido de una manera o de otra la vida es así comió de dama y ahora invadió con la dama por la retaguardia y le está tocando el peón de a3 y el peón de c4 lo obliga entonces a yates a cambiar las damas entonces Alekine cambia las damas y ahora qué jugarían ustedes que juegan tan lindo al ajedrez con las piezas de color negro correcto león ocupamos la columna abierta y la columna abierta esta tiene la virtud de que hay una linda entrada en séptima una muy bella entrada en séptima qué otras cosas más tiene esta posición esta posición también tiene un parecido con otro detalle de lo que le sucedió a este chico Sabó contra Smilov tenía una ventaja que Sabó no logró contrarrestar y otro detalle observan ustedes en un análisis de la posición que por más que haya tres piezas para jugar el análisis se mantiene la misma idea de análisis el mismo ir a ser va de la misma manera el rey a d5 el mejor rey mejor rey dijo Fernando Rey el rey es mejor claro el rey se va a instalar ustedes van a ver que el rey llega fácil a esta casilla y a este rey no le encontramos una facilidad para que se arrime si se arrime se arrimaría a E1 es un rey medio tímido medio timorato es verdad que también hay un alfil que es mejor que el otro y la torre es mejor que la otra o sea que tengo los tres elementos que son mejores que los demás y a medida que se acerca el final tener tres piezas mejores como en el básquetbol tres piezas mejores que el adversario prácticamente pasa a ser decisivo este muchacho jugó el peón aquí y bueno ya le fijé el caminito del rey el rey se mueve avanzó con su mayoría el rey se mueve intentó cambiar el alfil y acá es el momento de la decisión cambio o no cambio cambio o no cambio cambio o no cambio cambio o no cambio entonces ahí estás de pensar tómense 23 segundos y piensen bien yo de negras no cambio cambio porque el punto de contacto de la mayoría de peones en C6 es blanca interesante es interesante Fernando López quiere cambiar cambiar y mandar el rey para adelante ajá es interesante esta posición pero habría que evaluar habría que evaluar el futuro de los alfiles cómo sienten ustedes que van a jugar esos alfiles en el futuro de qué pueden servir esos alfiles en el futuro cambiar el alfil malo por el alfil bueno claro ahí hay que ver cuál es el alfil bueno y cuál es el alfil malo acá qué va a pasar con los alfiles es muy difícil saberlo y hay que tener y hay que mirar con cierta profundidad para saber si los alfiles si a mí con las negras me va a servir que esté el alfil si a las blancas ese alfil le va a servir para algo no es muy interesante miren lo que juega este chico Alequín Alequín guarda el alfil y lo esconde qué pasa el alfil a ubicarse en la primera línea lo que está haciendo entre otras cosas vigila la casilla de coronación segundo este alfil donde está puede llegar a actuar en el futuro a lo largo la diagonal C1 H3 porque ya se sabe usted ya lo pinté de color verde hay una avalancha de peones que se viene sí o sí y después el alfil va a quedar libre para actuar en cambio si yo cambiara que puedo cambiar y me puedo activar aparecen jugadas de este estilo y ahora este peón C se pone peligroso y molesto a ver si sigo jugando a lo bestia esta posición esto se puso muy feo y ya me parece que acá la cocoa está bastante agria acá termino zafando me parece avanzando el peoné de milagro me parece a ver si vuelvo me coronan y ya está no tengo chance o sea que esta jugada se me pone muy activo y se me pone muy molesto con un peón porque recuerden ustedes ya lo hemos hablado que cuando un peón se pone en sexta y está libre ya está muy cerca del coronario está a dos pasitos y nosotros no podemos permitir eso porque si no es todo el tiempo estar pendiente de que ese con ese peón pase algo de la otra manera si yo bajo con el alfil a primera línea este peón si avanza no me está amenazando mate tan fácilmente perdón me distraje me dan un segundo voy a apagar el micrófono y voy a pedir una cosa bien muchas gracias porque había un ruido en la casa entonces que me dispersa va de nuevo entonces el asunto que estando en el alfil en C8 el avance del peón B y el avance del peón C no me genera una imagen de mate de coronación rápidamente por eso la presidencia del alfil puede jugar un buen partido ojo no es una decisión tan fácil de ver cuando se vea la partida uno lo va a entender pero que pasa nosotros estamos para aprender tenemos dos maneras de aprender una es estudiando la otra jugándolo jugándolo mal que nos ganen y después aprendimos o no como me ha pasado a mí muchas veces no aprendo la primera vez pero la segunda ya casi lo tengo bueno avanzó el peón A y se movilizó el flanco avanzó el peón B movilizó el otro flanco y trajo y trajo el rey para venir a controlar la entrada en séptima pero como él me controla la entrada en séptima yo invado y observen la belleza de una torre en séptima siempre hay que llevar una torre en séptima siempre todo el tiempo porque no solo te corta el tablero en la columna sino también impide que el rey enemigo venga fíjense el buen papel que están jugando el alfil de ese 8 y el papel flojo que quedó en el fil de ese 4 que no presenta ninguna alternativa el alfil le dice yo aquí puedo amenazar y no le está tirando un tiro a nadie este muchacho trajo el rey acá y se mantuvo en la séptima y entregó la columna abierta pero el asunto es que la torre en séptima más un peón en 3 más un alfil que va a aparecer por G4 te da muchas oportunidades de ataque al rey directamente ya ustedes vislumbran imágenes de mate con un peón en E3 un alfil en G4 el rey quedó en la primera línea ahí sin movimiento este muchacho hizo peón por peón esto se va del tablero bajo el alfil y este chico invadió con el rey este muchacho juega con ese peón que te dice una cosa a todos nosotros ese avance de peón nos da miedo todos tenemos miedo pero como siempre sucede con nosotros la táctica nos viene a asistir siempre aparece la táctica y ojo hay que estar muy atento porque si uno calcula mal de repente mueve un peón equivocado de repente no le ganamos a nadie alguien tiene alguna idea de jugar que jugamos con las piezas de color negro ajá como y alfil es 6 mate hay que ver si come de torre o de peón no lo tengo muy claro de torre parece porque es más activo pero claro no son tan fáciles coronar los peones eso y si como de peón lo dejo a dos de coronar pero lo tiene bloqueado comer y alfil es 6 pero al tener una torre por detrás de esta torre en B2 este peón no va a ir muy muy lejos que más B6 dice León lo que pasa es B6 dice una jugada que le dejás el peón en C6 para todo el campeonato es peligroso porque ese peón no te lo sacas más de ahí si come en B hago rey de 6 si come en B traigo el rey para defenderse puede ser te ganaste un puede ser bien este muchacho jugó así miren esta jugada peón por peón comió de torre si comía de torre si comía de peón entonces la partida sigue de ataque directo con imágenes de mate muy bonitas y aquí peón adelante y si peón por peón hay un F2 jaque con alfil H3 mate veamos si peón por avanzo y arreio acá que el alfil de este lado es un muy bonito mate o sea que esto se pone un poquitito feo y si acá hay que jugar torre aquí sospecho yo que bueno acá que podríamos que podríamos jugar a ver a ver a ver si hago torre por torre y peón adelante también debería andar bien como jugada esa me dejo un final ganado peón por peón torre por torre peón adelante no me come el peón de la punta no me gusta no me gusta tanto ajá torre acá torre por torre peón por peón rey arriba no esa no me gusta tanto peón 7 no me sirve torre 8 peón por peón podría ser si acá habría que ver un poco torre B1 parece una jugada parece buena y a peón por peón rey arriba puede ser me daño puede ser hay una amenaza permanente de peón adelante jaque esto podría andar también hay otra jugada que puede ser al fila acá también me gusta mucho porque amenazo peón adelante jaque esa también puede andar también puede ser esta peón adelante ah no no sirve peón adelante torre por el fila acá porque trae aquí y sostiene sostiene perdida está muy bien esto puede ser una opción otra opción podría ser que vaya con el fil hacia F1 y debería pasar algo parecido peón adelante peón por aquí y este es el fil jaque pero acá la táctica es la que nos va a ayudar por esto es una cuestión de calcular hay que conocer un poquitito las posiciones pero también es una cuestión de calcular también el peón adelante y el fil de 1 capaz que yo puedo jugar algo más sano por ejemplo de invadir primero con el rey y después venir este y después mandar el peón para adelante puede ser una opción también un poco más segura y más sana puede ser habría que estudiarlo un poquitito pero está buena la oportunidad de que el rey venga muy bien esto podría ser pero la partida no siguió así peón por peón comió de torre sacó el alfil y bajó con el alfil a D1 y le clavó el alfil y le abro en adelante una amenaza muy simple muy sencilla amenaza alfil G4 ganando bueno este tiró unos jaques bajó la torre segunda pero bueno ya este observen la diferencia entre un peón candidato en la columna E y el peón candidato en la columna B de las blancas ese peón candidato no va a ningún lado hay una amenaza muy simple alfil G4 que va a ganar el partido jugó aquí alfil G4 dio un jaque rey sobre la torre amenaza el peón adelante muy sencillo jugó esta pavada retiró acá pero sigue amenazando el peón adelante puso la torre aquí amenazando torre jaque si el otro pone el peón adelante pero este jugó al rey arriba no le importó nada amenaza E2 y no lo puede detener avanzó con esta pavada dio un jaque de balde se vino con rey acá dio un segundo jaque rey acá y en este momento en este preciso acto Yates abandonó le amenazan torre por el filo o peón por cualquiera de las dos gana le barrieron del tablero entonces recordemos cómo estaba la posición original arrancamos con el centro movilizado había puesto los dos peones arriba y en este momento después de E4 que se hizo en esta jugada ya se generó una serie de ventajas una de ellas era la ventaja de espacio y al tener ventaja de espacio hay actividad de las piezas las blancas no lograron montar ningún contrajuego interesante y terminaron perdiendo observen que el rey en la posición final había había tres piezas muy buenas tengo tres piezas muy buenas un rey un rey un alfil y una torre y sumado al peón de ESA y al peón candidato el candidato de las blancas no tuvo muchos votos en esta oportunidad bien ahora les voy a mostrar una partida un poco más moderna que es esta no esta del 90 esta del año 85 esta no me voy a centrar mucho en la apertura se jugó en el mundial de sub 26 de 1985 en Mendoza que yo tuve oportunidad de presenciar esta partida me lo comentó Martín del Campo inclusive yo había jugado con el juvenil unos meses antes un buen jugador mexicano jugó aquí se cambiaron estas piezas no tiene mucha importancia saltó con el caballo del centro movió aquí movió acá retiró el caballo del centro Ben Roque trajo una torre movió la dama el fila acá bien no pasó nada no me interesa analizar mucho esto nosotros seguimos hablando de una mayoría tres contra dos estamos hablando que Eduardo Rosenthalis que ahora juega por Lituania era jugador del equipo soviético de 1985 que jugaban Yusupov Sokolov Gabrikov Alexander Alexander Chernin Aimee Parashvili que hoy en día es el presidente de la Unión Europea de ajedrez y Eduardo Rosenthalis que yo compartí con él en Paraguay hace unos 8 o 9 años en un torneo y lo he vuelto a ver en una Olimpíada también muchacho encantador el asunto es que gran tirador de bolas de nieve porque cuando estamos en Mendoza fuimos a fuimos a una vuelta nos llevaban a ver la nieve entonces él como buen lituano y conocedor del asunto era muy veloz haciendo bolas de nieve y tirando y Bauza también tiraba pero Bauza lo que hacía es ponerse detrás de él y cuando Bauza lograba armar una bola de nieve y tirar una ya el otro ya había tirado 14 es la anécdota de Bauza bueno entonces el asunto es que jugó el peón a B3 el peón Topalov se llama en esta casa porque Topalov decía que cuando un caballo está aquí hay que poner un peón enfrente para que el caballo enemigo no se pueda mover fue la enseñanza que nos dejó Topalov en Uruguay alguna de las enseñanzas que dejó Topalov en Uruguay las otras enseñanzas no las vamos a comentar entonces en este momento hubo un enroque como corresponde y alguna jugada tiene que haber hecho aquí Rosenthalis movilizó el peón C está movilizando su mayoría este caballo este caballo no es un gran caballo este caballo está mal en esa posición está incómodo este caballo estaría aceptable si tuviera en esta casilla por ejemplo lo cual no resulta tan sencillo llegar ahí esta casilla que está aquí al lado es la famosa casilla tan cerca pero tan lejos tiene el toque poético pero para llegar ahí el caballo tiene que dar unas cuantas vueltas debe estar más fácil de estar tan cerca de esta casilla C6 como esta otra porque yo hago una dos tres y a pesar de la distancia si yo vuelvo para acá tres es exactamente lo mismo o sea que hay una relatividad interesante en relación a las distancias con los manejos de los caballos ya de paso metimos la frase poética ahí tan cerca pero tan lejos esas tonterías que uno tiene que decir para que ustedes después tengan algo para decir durante la cena entonces en este momento Martín del Campo resolvió movilizar su centro tiene que movilizar su mayoría de peones si el otro te está avanzando vos tenés que mover lo tuyo aparentemente se viene el famoso F5 bueno Rosenthalis desarrolló y ubicó su alfil aquí y movilizó la mayoría de peones Rosenthalis juega acá y acá hay una amenaza molesta el caballo en esta casilla se viene sobre la dama y sobre este peón y también te vas a sufrir este otro peón también no la tiene fácil Martín del Campo en esta posición bueno movilizó el peón adelante y esta jugada me hace acordar mucho a Lequine afloja la diagonal negra pero yo tengo un alfil N7 que ayuda para controlar esa diagonal negra entonces en este momento este muchacho saltó con el caballo al centro y bajó con la dama correcto está muy bien defendió el peón y ahora trajo la torre al centro que esto está muy bien también esto vale ¿no? entonces cambió una torre cambia la torre y hay que neutralizar y decide cambiar la otra torre y este come aquí y este puede comer de dama por un truco nuevo que se inventó no hace mucho que es la amenaza de mate en la primera línea entonces se le da la ganancia de tiempo para poder defender de una manera indirecta la amenaza sobre el punto a7 bueno esta posición es muy interesante muy 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 interesante porque la ventaja de espacio en el centro y la amenaza de mate más o menos busca balancear un poco los problemas que tengo yo con un caballo mal ubicado en la casilla b6 bueno y además este el rey recuerden que el rey como le pasó al equine en un final el rey negro accede fácilmente al centro y el otro rey no la tiene tan fácil Eduardo Rosenthal y jugó así y lo invita a cambiar las damas y aparte está amenazando mate en g7 si tú cambias dama por dama te retoman de alfil y no podés defender el peón de a7 entonces es un problema esto no se puede comer y este encuentra esta jugada y los problemas de este chico de Martín del Campo terminan siendo resueltos por la táctica se está cayendo el peón a y bueno observen como estos peones avanzados de este chico Martín del Campo le van a dar oportunidad de solucionar los problemas reales que tiene en el flanco de dama comió el peón y ahora si la táctica no te ayuda y se van las damas del tablero rápido perdiste el final jugó alfil aquí amenaza a la dama bueno observen que acá hay una mirada sobre el caballo también y sobre este tema y también la oportunidad de que este peón se venga a dama bueno Rosenthalis se mantuvo en el centro del tablero pero Martín del Campo encuentra esta bella jugada y ya le está complicando la existencia ahora hay una amenaza de caballo por dama y una amenaza de fiel por caballo lo cual si tú haces suponete dama jaque yo voy a terminar comiéndome definitivamente el caballo que está aquí de este lado el caballo están a 7 pero también hay otra jugada posible también que es este jaque con la captura de este peón que también están pendientes esas jugadas o sea que acá hay que más o menos jugar bien y también hay que evaluar los distintos finales que se pueden producir bueno este muchacho dio este jaque obviamente este no se puede no se puede o no se debe a ver si tapa de dama el detalle es que hay un jaque de este lado también que me puede llegar a complicar la existencia esto habría que analizarlo un poquitito más porque pasa que hay muchas piezas amenazadas aquí también habría que analizar un poquitito los finales que se producen no sé habría que ver si tapa de dama no sé si es este jaque y si este tapa de aquí este muchacho estaría contentísimo acá con ah no ya sé lo que te hace ah no tiene problema con el caballo si termina comiendo este caballo cambio las damas y peón por y el fil por caballo este final no lo veo muy bien para las para las negras para las blancas perdón hay un rey que no es tan bueno este rey no lo veo tan lindo este final habría que estudiarlo un poquitito más no se trata de que lo vayamos a estudiar ahora yo creo que acá este caballo por peón no sé si hace la mejor habría que analizar un poquitito más habría que analizar un poco más no sé si tiene alguna otra jugada más posible más potable bueno la cuestión es que habría que ver hay que ver que si la dama fue mal movida ahí o capaz que ese peón no es comestible porque de repente se comió el peón gastó un tiempo y las negras se activaron mucho entonces este por eso no me emociona mucho este como lo jugó Rosenthalis esto al fin de acá hay una actividad importante caballo por peón dio el jaque aquí bueno y este movió el rey acá habría que ver si la jugada rey dama aquí acá ah peón por caballo me hace me molesta esta es la que me molesta y al fin por caballo me hace nada por peón esta es la secuencia que me deja mal yo intuía que algo había acá entonces ya este jaque tuvo que irse de rey al rincón comió aquí comió acá y jugó la dama acá y se viene con la sencilla doble amenaza sobre esta casilla y este punto señores y señores las negras están perdidas estratégicamente estratégicamente perdidas te van a comer el peón de b7 te están amenazando de g7 no logras solucionar ese tema pero la táctica nos viene a ayudar ¿alguien tiene alguna idea que jugar acá? ajá tengo cinco mensajes nuevos acá no fue una francesa fue una siciliana e3 muy bien e3 es una jugada muy fuerte amenazo sencillamente entre otras no solo peón por peón e2 también es una jugada que debe molestar pero peón por peón es un suculento peón este muchacho jugó peón por peón y ahora f4 entonces ahora esto se está poniendo feo porque luego peón por peón y f4 ya ahora hay una amenaza concreta peón por peón y hay una mirada hay una doble mirada de dama jaque acá con mate aquí también con un posible avance del peón también entonces esto se te puso feo Rosenthal y venías bien tenías buena posición pero de repente se te activaron y te metieron un lío contra tu rey entonces algo no anduvo bien en toda esta partida como se le escapa la partida a Rosenthal y bueno que lo analice él allá en su casa nosotros lo que más nos interesaba ver era el detalle de la de cómo se tiene que hacer para o saber que había había el vino en aquel año 85 yo no tomaba vino pero era más barato que la Coca-Cola si la Coca-Cola salía a poner de 40 pesos el vino salía de 20 pesos o sea que en Mendoza era para tomar vino en aquellos años y el vino no era malo en Uruguay el vino hace 35 años era bastante ácido pero el vino mendocino era muy bueno en aquellos años bueno acá Rosenthalis entró correcto hizo esto acá y repitió tablas hizo tablas y ya está y todos contentos y el match lo ganó 3 a 1 lo ganaron estos chicos la Unión Soviética el match Espinosa contra Juju Pou que lo vimos aquel del peón en A3 esa partida también es de este match ya que este match fue bastante fructífero e instructivo hay unos detalles ahí muy interesantes ahora les voy a mostrar para cerrar las clases porque no puede ser de otra manera yo como apliqué algunas recetas de este chico Alequine en 1990 contra Tabaré Bustelo esto es una siciliana dragón entonces se produce esta posición del 3 contra 2 bueno yo ya tenía el conocimiento de la partida Alequine y también se había jugado la partida anterior entonces las jugadas mías eran relativamente sencillas las ideas con las cuales me iba a manejar era relativamente sencilla el alfil que está en F3 es un alfil muy molesto que me mira el peón de este peón de B7 pero yo lo que voy a hacer lo primero es movilizo mi mayoría y voy a intentar neutralizar su alfil entonces se jugó torre aquí yo ocupo la columna como corresponde como es el reglamento amenazo el caballo el caballo se retira y le escondo el alfil el alfil se tiene que retirar y ya solucioné el primer problema ahora voy a solucionar mi segundo problema que cuál es mi segundo problema en esta posición estoy de negras campeonato uruguayo 1990 esta partida no sé si jugó un paisandúo en Montevideo ese torneo se jugó en los dos lados el desarrollo saco la mercadería él esconde el alfil obviamente porque no podía terminar el desarrollo cómodamente y no veía bien traer al rey al centro porque parece que hay un caballo por el fil que lo va a molestar entonces yo jugué desarrollé el alfil y yo cuando baja el alfil yo resuelvo una jugada de compromiso severo y es mato el caballo ese porque lo maté yo habitualmente no hubiera hecho una jugada de ese estilo si no fuera porque vislumbre que el caballo luego de una movida de peón aquí se me instala aquí en D4 y no lo muevo más en todo este año y un caballo centralizado te domina y te controla todo el tablero mi alfil que yo lo quiero mucho lo quiero mucho no no tenía este no tenía buen futuro muy bien León dijo una cosa interesante es el que controla la entrada en séptima yo por ejemplo antes moví este peón aquí habría que ver sin haber entrado torre 2 directo torre la columna torre por peón entra torre jaque no no si me van a entrar en séptima entonces yo prefiero no comerme ningún peón pues yo ya sé cómo termina esto me comen acá yo como 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 me comen todo se le queda un flanco y después no le gano a nadie no 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 las piezas del rival tienen que estar del otro lado del tablero en mi casa no no si van a venir a mi casa llaman primero así no les abro muy bien entonces preferentemente a 6 gastando un tiempo pero bueno la torre del rival le quedó activa entonces él me pelea la columna y yo recomiendo mis jugadas a mí a ver acá que jugar Alequina reclama crédito es verdad Alequina es un responsable acá si yo un rey hay que traer al rey yo hubiera traído al rey y a esta jugada de peón que él moviliza a su mayoría yo creo que esta jugada va hacia dónde sospecho yo que tiene ganas de cambiar torres esta jugada tiene ganas de cambiar torres el caballo no tenía más nada que hacer ahí arriba y viene acá a ayudar a cambiar las torres no quiero traer al rey atrás porque si no me queda muy atrás en D8 el caballo vuelve más rápido del juego bueno jugó aquí boché las torres y se cambiaron las torres ojo todos sabemos nosotros nosotros siempre hemos dicho que siempre hemos dicho que el alfil le gana el caballo en distribución desigual de peones y cuando el peón es candidato pero también es verdad que el alfil está bastante pobre ese alfil de casillas blancas no le falta espacio no tiene buenas diagonales para atacar nada y aparte los peones están doblados y no es tan fácil hacer peones candidatos con peones doblados se puede pero no es fácil entonces hay que hay que hay que hacerlo bastante bien tabaré trajo el alfil de juego yo voy a maniobrar con mi caballo y cuando juegue aquí maniobro con mi caballo en esta casilla y hago protejo el punto débil b7 e impido una movilización fácil de su mayoría si él pone el peón en b5 le haré peón por peón en el momento y ya me quedo con el peón virtual de ventaja entonces él trajo aquí yo centralizo al rey el rey de alequine trajo el rey aquí y movilizo mi mayoría esta jugada la he hecho también algunos años después lo que uno quiere generar aquí es apretarle todo el flanco de de ganarle todo el espacio en el flanco del rey esta jugada es posible pregunto ajá se puede o no se puede parece que esa jugada es interesantita se puede o no se puede se puede no se puede se puede no se puede no la verdad que no porque aparentemente acá habría aparece esta jugada y más tarde correcto desde Pando nos dice Sergio Nicolás que viene el caballo aquí y te va a comer el peón H porque no podés jugar el peón A G porque te te terminan comiendo siempre un peón un peón te van a comer y ya el final estaba difícil pero si te capturan dos es un problema bueno esa jugada baja con el alfil esa jugada no puede ser la mejor del mundo ni de los alrededores claro hay cosas pero a favor mío entonces el rey invade porque ¿qué pasa? yo lo que quería era quedarme que el rey invadiere que no me moviera el peón G amenazándome entonces una vez que retiro el alfil esta jugada es posible porque no se puede mover el peón G porque precisamente el rey se mete hasta la cocina el rey ya hizo una invasión total o sea que la idea de ganar espacio con H4 no era no era necesario en definitiva llevar el peón H4 con el rey arriba bajó con el alfil y ahora sí el peón H4 impide que él venga el asunto es que Tabaré no se defendió con mucha energía en esta partida tendría que haber pensado en contrajuego e intenta pensarlo ahora bueno no tiene un buen momento no tuvo un buen día fue y vino con el alfil para atrás y para adelante y uno sigue progresando intentó movilizar su mayoría y esto es como Jesús estoy llegando ¿no? sería raro ser peón por peón porque quedaría un peón candidato H muy difícil de detener ¿no? se viene se viene se viene la noche con ese peón bueno él movilizó y ahora sencillamente peón por peón peón por peón invadiendo en esta casilla observen que este peón es excesivamente frágil y que aparecen estas oportunidades ¿no? aparecen estas oportunidades en el rey por aquí cuando el alfil se vaya y capturar ese peón entonces esto está muy está muy feo ya entonces este bajó con el rey a primera para proteger el alfil y bueno estoy llegando exactamente lo mismo que hizo Alekine nada más que el rey vino por delante no hay torres en el tablero la partida es mucho más lenta pero el alfil nunca logró entrar en juego y ahora este está casi subsuando el alfil no se puede mover el rey tampoco entonces tiene que mover tendría que haber movido el peón el peón B pero claro luego de mover el peón B este caballo aparentemente podría saltar esta casilla y lograr en la posición igual a la que se jugó en la partida bueno dio el jaque de balde rey arriba y trajo el alfil por arriba pero esa jugada definitivamente termina perdiendo de la misma manera que vimos hoy en la partida de Alekine ¿no? que jugar ¿no? E3 dice León León dice E3 ajá ¿qué más? ¿qué jugar? ¿cómo liquidamos este partido? estamos diciendo que Tabaré este día no jugó bien el final este tuvo F3 F3 y después E3 F3 tiene que ser la jugada se amenaza E3 sencillamente y termina liquidando el partido Tabaré tiró el peón para adelante el caballo vino acá pero claro hay una amenaza del avance del peón se juega E3 y después F2 F1 y el partido se termina ganando fácilmente en este momento las piezas de color blanco abandonaron si es que blanco es un color es decir está bien pero el asunto es que bueno Tabaré jugó mal pero el asunto más importante es tener la idea de cómo jugarlo si el rival juega bien bueno la partida podrá ser tabla podrá haber alguna circunstancia táctica o lo capaz que nos colgamos en cualquier momento pero observen la importancia de las piezas activas del control del centro y la ventaja del espacio que tenían con el avance del peón dicho todo esto podemos ver que Alequine se merece algo pero este pobre Alequine me parece que era Chivas o cualquier otra cosa el asunto es que para mí ha sido un gusto compartir con ustedes estas ocho clases del convenio con la UDELADI y el MEC pronto ya estamos comenzando la semana que viene este próximo fin de semana el ajedrez presencial muy lentamente en todo el país le agradezco mucho la atención que han tenido le agradezco también a todos aquellos que miran las grabaciones después también le agradezco mucho a los que estudian y siguen estudiando ajedrez yo me retiro entonces luego de cinco meses de trabajo de estar todos los lunes hablando con ustedes con actividad de ajedrez online volveré a mis menesteres como corresponde les mando un abrazo a todos y estamos estamos todos en contacto ya saben conocen mi correo electrónico y cuando haya otras oportunidades nos volvemos a hablar les mando un fuerte abrazo disfruten con salud y nos estamos viendo permanentemente aquellos que no los conozco personalmente cuando me cruce con ellos digan yo soy fulano de tal que miraba tus clases de ajedrez y tal cosa pero díganme porque yo puedo acordarme o no